¡Ey, ey, ey! RG Microtecno, servicio técnico especializado en telefonía móvil, cambio de pin de carga de instante, cambio de módulos en 30 minutos, preparamos equipos mojados y apagados, venta de accesorios, estamos en calle 60, número 2727, entre 149 y 150, Los Hornos, para más información, comunicate al 221-542-3648, 221-542-3648, o al 221-546-4348, 221-546-4348, RG Microtecno, repara a otro nivel.